Y en un momento estamos subiendo, subiendo, subiendo y yo tengo un grupo de WhatsApp con los días y dicen, che, no, mirá, se prende fuego, ¿qué pasó? Yo pensé que estaban cargando. Cuando llegamos a lo más alto, vimos desde Montmart cómo estaba todo prendido de fuego. Lo que lloraban los anseces, eso fue muy fuerte para dar. No tenía en mi cabeza que podía llegar a vivir de lo que amo. Ojo, eh. Siempre me puso en la mente que para estar lejos de mi familia, por todo de mi mamá, que somos muy compinches, tengo que vivir muy bien en otro lugar. El espárrago de metal, le decían. O sea, de lo feo que era. Y una de las... Juntaron firmas. Imagínense que te junten firmas para echarte a Italia. Bueno, juntaron firmas para echar a Eiffel y para que no pongan la torre. Bueno, esto está. Entonces estamos los dos. Ahí está ella también. Sí. Y ahora tengo que fingir como que la saludo o ya arrancamos de ella. Como vos quieras. Ya está, arrancamos. Y si je pourrais être celui qui te accompagne, que tu sois amable ou à l'agneau. Y si un jour je me casse en champagne, tu seras jalouse et tu auras bien raison. Estamos con Antonella Manes. Manes o Manes? Manes. Manes. Bueno, más conocida como Locas Suelta en París porque obviamente todas las redes flotan. Estás en todas las... Vos, no sé, tenés un montonazo de seguidores en Instagram. La gente que viene acá, que quiere conocer París y saber más, te sigue como yo. Y nada, es como una, no sé, una... Una comunidad de locos. Locos por el mundo. Después estamos acá. Exactamente. Bueno, y nada, uno está acá y ve y dice, oh, ya estoy acá y voy al look que está cerquita y después, y es caminar, ve bastante. Y ahí está y ves todo, todo es atrapante y todo está relativamente cerca en el mapa. Y se te pasa el tiempo. Los jardines son gigantes. Por ejemplo, el Luxemburgo, lo de... Doloría. Sí. Pero más allá de todo eso... Estoy jugando el café, ¿eh? Obvio. Yo creo que París es chiquita. O sea, comparada con La Plata, comparada con Buenos Aires, con Capital. O sea, es chiquita, es chiquita y podés hacerla caminando de punta a punta. No digo que no te canses porque de acá hasta la torre tenés una hora y media caminando. Pero sí llego de Villa del Parque a la Obelisco, no sé cuánto tardo. No llego en una hora y media caminando. Pero sí. Creo que al ser chiquita, al tener mucho contenido, es cuando decís, bueno, hagamos esto, 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 esto. Y encima no tantos días que te quedas. O sea, también. Sí, me había dicho eso. Como que no era tan grande y bueno, sí, es obvio. Uno llega acá, quiere hacer todo y le parece gigante. Y al final no era tan chiquita. Pero sí, obviamente, sí. Es muy atractiva. Tiene muchas cosas para ver. Eso es lo interesante. Bueno, obviamente por eso estás convocada también acá. Yo te digo que también vengo como para ver una segunda experiencia de París. Sí, para decir la verdad. Nos quisimos pagar un tour y dije, madre, ¿no? Cuéntame todo. Y sacamos un poco más de info porque uno tiene que buscar lo real. ¿Dónde estaba? ¿Dónde dijo esto? Claro, no lo guardan. No lo guardan. Acá estoy para todo eso. Sí, entonces digo, bueno, ¿no está? Sacamos. No, nada. Yo la primera vez que vine acá hace como cinco años hice la típica que uno quería hacer un viaje muy largo. Me fui por, no sé, desde Tailandia. Vine de Tailandia acá. Ah, tranqui. O sea, viste que querés hacer todo, querés hacer todo en todos lados y vine con dengue. Venía con toda parte con todo el calor allá, qué sé yo. Llegó acá un frío impresionante, enfermo, el día 60 de viaje, ponele. Ya estaba, bueno, no sabía que tenía dengue, después me supe que lo tuve. Y entonces me quedó esa impresión de que no, París no me gustó. Ahí, pero ¿cómo te va a gustar? Si no... No, estabas hecho mierda. O sea, subí a Torre de Eiffel y estaba... Ah, bueno, subiste. Tengo una foto que sí, que estoy como... O sea, así estoy mal, imagínate cómo estaba ahí. Pero esa era como la revancha porque no hice nada. Literal, no hice nada. Es que cuando te sentís mal, tipo, el cuerpo es horrible, horrible porque tenés ganas de recorrer, tenés ganas de conocer y no podés. Y lo único que querés es acostarte ahí con la frazadista. Sí, te entiendo. Bueno, y te quiero preguntar ahora por la expectativa que tuviste vos cuando llegaste acá. Sé que te gustó, te enamoró París cuando llegaste y demás. Pero uno viene con... O sea, te enamora pero después tenés que buscar trabajo, tenés que ver qué proyecto tenés. Es un proyecto muy grande el que tenés hoy en día. Estás viviendo de un proyecto hermoso que creo que cualquiera sueña con tener un proyecto así. Es hermoso. Obviamente es muchísimo laburo, pero esa expectativa que tenías iniciales y esta realidad que estás viviendo hoy, ¿cómo fue el proceso? ¿Te esperabas que realmente llegues a tener este emprendimiento? Yo vine primero de vacaciones. Yo me recibí productora audiovisual y vine de vacaciones acá por viaje de egresados. Porque en mi viaje de egresados de secundaria no fui, no me dejaron porque me portaba mal. Entonces, como me porté mal, me echaron de la escuela y en el último año entré una nueva y dijeron, no, flaca, ¿qué te quieres meter? Ya venimos pagando la cuota 95 de viaje. Así que bueno, cuando me recibí de la facultad era como, ¡lo logró! Así que mi mamá dijo, le regalamos un viajecito de egresados y gracias a mi mamá me regaló un viaje que en primera instancia iba a ser solamente para Nueva York, pero después conseguimos una promoción que costaba lo mismo hacer Nueva York solo que Nueva York y París. Entonces dije, bueno, ya está, lo hago. Y fue mi primer viaje sola también. Entonces empecé en Nueva York que Nueva York le puso muchas fichas. Era fan de Gossip Girl, X on the City, Friends, todas esas series y dije, me va a encantar y no me gustó. No me gustó en ese momento. Me avasalló, fueron edificios muy altos, mucha gente golpeándote, pasando por todos lados. Me sentí mal. El primer día había caminado tanto que me lastimé la rodilla y tuve que estar con muletas en mi viaje. O sea, malísimo. Y en el mismo viaje me vine para acá, Frenet Montmartre, mi barrio favorito al día de hoy y me encantó. Y creo que también me gustó tanto porque fueron sin expectativas. O sea, París era la llapa. Yo iba por Nueva York y digo, ya está, salí lo mismo, metemos a Europa. Es lo que le pasó a mi cine y malejo a mi novio cuando me conoció a mí. Iba a conocer expectativas y dijo, bueno, qué sé yo. Pero a mí me pasó lo mismo con Iván. Yo iba a conocer expectativas y creo que es lo que más te enamora. Porque si vas con tantas expectativas, decís, che, no, no. Ya saben, si quieren conocer una pareja, vaya a conocer expectativas. Es que, ¿viste cuando la gente dice, no, porque yo voy a un lugar de solos y solos, o lo que sea, está buenísimo, pero también, si, o sea, cuando terminás con alguien y te dicen, es que vos viví, vos viví, que no me vas a encontrar. Bueno, pasa con la vida también. París realmente, ser expectativa, no me gusta el idioma, lamento decirlo, que no me gusta el idioma. No, siempre estuvo esto, nunca lo conocía en París, entonces siempre estuvo esto del mala onda, de que si no la francesa te trata mal, de todas esas, hablo de bajo porque nos dejaron el lugar, así que, mejor no le gustan. Pero no con el otro idioma, así que, no me dejamos escuchar, no con el otro idioma. No, 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 no fueron buenas. Fueron buena onda. Y nada, me encantó, y nada que ver, justo había venido en primavera, sí, sí, fue como decía, primavera, fue semana santa, más o menos, y fue súper lindo, y me gustó, y ahí fue cuando volví, yo ya me había recibido, todo, y dije, ¿qué hago? Estaba como profe suplente, en un terciario, de guión, estaba trabajando en este lugar de compra, y venta, dentro de las oficinas, ya fue mi primer trabajo, a los 18 entré, y dije, ya, ¿qué hago? Ah, perra chica. Bueno, porque siempre me gustó ganarme mi propia, o sea, yo me iría en un lugar, mis primeras vacaciones, así, fuertes, fueron a Costa Rica, y fue con la mía, con la mía. Entonces, nada, trabajaba mucho, disfrutaba, y para mí, me nutrí viajando. Y, y bueno, y después, cuando volví, dije, quiero, qué sé yo, estudiar, trabajar como profe, puedo hacerlo en un futuro, trabajar en una plataforma de compra, venta, puedo hacerlo en otro momento, así que voy a probar, y nueve meses más tarde, estaba viviendo acá, en 2015, me fui acá, a los 24 años. Otro país interesante, igual Costa Rica, ¿no te picó? De decir, me voy a Costa Rica, o no te gustó? Tres años me fui, o sea, tres vacaciones, me fui tres años seguidos. Porque es lindo. ¿Conocés? Sí, sí. Pura vida, los chicos son maravillosos, me gusta mucho surfear, entonces, las playas, las olas, el Pacífico, es hermoso. Sí. Costa Rica fue hermoso, de hecho, con mis amigas, en ese momento, que teníamos 22 años, ya teníamos todo planificado, que nos íbamos a poner un café Martínez en Costa Rica. Es claro, porque es un lugar donde vos vas y decís, che, vengo a vivir acá. Pongo un desayuno, y ya estoy. Sí. Y vos veías que no se gastaba nada, que estabas en Maya todo el día, que estabas en Playa Avellanas ahí, y bueno, y después no, dijimos ya está. La comida buena, la comida de Costa Rica. Súper rico. Estamos con la comida de París, pero la comida de Costa Rica es muy buena. Mirá, yo ya hace 10 años que no me he tenido Costa Rica, 11 años que no he tenido Costa Rica, entonces, digo, las cosas que recuerdo, es que la gente es maravillosa, y para mí, unas buenas vacaciones, más allá del paisaje, que es bien de feo, es la gente. Te sentís cómodo, te tratan bien, te ayudan los ticos, o sea, que ya el eslogan de un lugar sea pura vida. es maravilloso. Pero bueno, estamos hablando de París, basta, cortemos Costa Rica. Me acuerdo que fui con un amigo, y nos hicieron una multa en Costa Rica, una multa, pero acá hay pura vida, de esa, entonces, fue muy más chica la multa, pero bueno, la multa estaba. no, pero bueno, detalle. Entonces, estamos hablando de París, uno que viene acá, y ahí sí le empieza a robar información. Notre Dame, por ejemplo, y Louvre, son dos lugares icónicos de Francia, y que uno dice, bueno, ¿qué es lo que tanto atrapa a la gente? Que entendamos todos por qué es tan importante ir, sea al Museo de Louvre, que Notre Dame. ¿Qué valores tienen para que uno también los pueda ver más allá de una foto, más allá de lo que sea? ¿Qué puedes agregar para entusiasmarnos? Notre Dame es el, bueno, ahora lo cerraron porque se prendió fuego en el 2019, pero hasta el 2019 era el monumento más visitado del mundo entero, o sea, más visitado, y el pago era la Torre Eiffel, pero es un emblema pensar que lo hicieron en el siglo XII, pensar que tardaban más de 100 años en construirlo, que ni la Revolución Francesa lo tiró abajo, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, resistió a todo, resistió a un incendio hace poquito, y el estilo que tiene, fue el primer concepto junto a la Basílica de San Denis del estilo gótico, las gárgolas, las historias que hay ahí, nosotros hacemos en la empresa el tour de terror y contamos sobre... ¿Cómo queriendo eso? Tienen, bueno, mañana hay un tour, así que se pueden sumar al tour de terror, de hecho, una de las guías que lo hace, yo voy a estar, una de las guías que lo hace es Sana, que se viste de dama negra y con un farol a la noche y va por todos lados, así que... Pero bueno, ¿Qué hora de lo hacen? Ya me llame. A las 6 de la tarde. Súmense, de una, sí, yo voy a estar. Normalmente lo hago yo, pero como ahora, gracias, gracias a el de arriba, gracias a nosotros que estamos laburando, está creciendo más la empresa y hay más guías que lo están haciendo. Y ella se dedica exclusivamente a todo el tour de terror, así que me encanta. Pero bueno, digo, la historia de Quasimodo, la historia de Discornu, que dicen que quien mandó a hacer la puerta del centro hizo un pacto con el diablo para poder terminarla justo a tiempo. Es maravilloso. Y el Louvre, bueno, el Louvre comenzó con una fortaleza. El Louvre era una fortaleza para poder frenar a los enemigos. Estoy hablando de los vikingos, por ejemplo. O sea, cómo se frenaba para que no ataquen París, que finalmente lo terminaba atacando, pero una de las cosas era una fortaleza. Después vino Da Vinci, Francisco I, y con che, ¿por qué no hacemos palacio? Y Da Vinci ayudó a Francisco I a reconstruirlo, a hacer un estilo más tano. Catalina de Medici, Catalina de Medici se abrió la puerta principal, vivió ahí, y la mina abrió la puerta, la mina, perdón, la señora reina, abrió la puerta ahí, aplaudió tres veces y dijo, maten a todos los protestantes. Y fue la noche de San Bartolomé donde murieron 2.500 personas. Eso lo hizo desde la puerta del Louvre. Nos vamos un poco más ahora, ahora, 1911, se robó la Mona Lisa. Es conocida la Mona Lisa, bueno, por esta sonrisa que no se sabe quién es, que te mía cuando caminás, todo eso, pero la robaron, la robaron dos años, que saben quién la robó, ¿no? Donde ustedes están, un tano, Vicencio Perulla, la robó, trabajaba ahí y era tan poco popular la Mona Lisa que no se dieron cuenta hasta una semana más tarde. Cuando llegaron, y dijeron, che, falta algo acá, ¿qué será? No sé, era la Mona Lisa. Entonces, después de dos años, Vicencio Perulla la quiso vender, la quiso subastar y se dieron cuenta que era esa. Y el hombre dijo, no, ya la la volví a Italia porque pertenece a Italia, es de Da Vinci, es Tano. No, realmente, me encanta todo, pero no, pertenece a Francia porque fue un regalo hacia Francisco I. Da Vinci se vino a un burro en las montañas y lo que tenían en el mando era la Mona Lisa y se la regaló a él. Pero bueno, tiene todo eso, todo, todo, lo que a mí me gusta es más allá de las obras que hay un montón de obras de diferentes partes del mundo porque así como Inglaterra es verdad que Francia, vamos a llamarla de manera más romántica, recolectó obras de diferentes lugares. Pero la historia de por sí del edificio, es loco, es loco, y sigo, Notre Dame, que Napoleón dijo, che, yo acá me autocorono, le sacó la corona al Papa, se dio media vuelta y dijo, yo soy el hijo de la revolución y se coronó ahí. Juan Adarra que le hicieron santa ahí en Notre Dame, un montón de cosas, eso creo que es lo que le gusta a los franceses. Es importante también si uno puede ahondar aún más en empaparse de esas historias porque está buenísimo, porque uno después viene acá, hace la foto y en realidad hay mucho atrás, está buenísimo, está buenísimo. Y a mí me pasa particularmente como guía, yo tengo otros guías que trabajan en la empresa y todo, que les gusta mucho de las fechas y está buenísimo eso, pero digo, estas cosas son las que te quedan después, saber qué pasó ahí, no sé, me parece súper importante. Sí, no, aparte estás ahí mirando y te acordás de los tips que escuchaste, todo, bueno, si estás con un guía es mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es muy importante, de hecho sí, bueno, obviamente es tan importante lo de los guías porque si no, ves un lugar y como no te dicen nada, te pensás, también depende qué estudio uno, cuál es su profesión, le ves distintas cosas, pero si estás con un guía y le entiendes, te hace ver la profundidad de lo que estás viendo y es algo que está muy bueno. A mí, desde que yo empecé a viajar, siempre contrato, aunque sea un tour, y puede ser más barato, más caro, pero digo, contrato un tour para nutrirme y para saber dónde estoy, de hecho fui, ¿cuándo fui? En diciembre, el año pasado, ahora, no me acuerdo, fui el año pasado a Roma y también en el Vaticano, fui con guía y muchos me decían, pero te quieren encajar el ticket, por eso guía, pero aprendés un poco más y a los fanáticos de la historia y todo eso, te nutre un poco. Sobre todo porque no es que estás yendo a Costa Rica a ponerle a la playa y bueno, en el guía de la playa, no, disfruto la playa, qué sé yo. Exacto, tiene historias copadas, todo, pero digo, Roma, Roma. El disfrute consiste en saber también un poco eso, ¿no? Total. A mí me pasó, siempre cuento que con Aswitch de Polonia no es algo, qué lindo, es fuertísimo, pero sin un guía capaz que decís, qué caro, lo que pasó acá, pero no tomás conciencia del detalle de cada cosa, es fuertísimo, que digo, no, entré, sacé fotos cuando está entrando y no saqué más fotos. No, no, yo fui al de Berlín, al campo de construcción de Berlín y fui con mi mamá y la energía fue muy fuerte, pero acá, con el ejemplo con las catacumbas, las catacumbas están buenas, 22 metros bajo tierra, 6 millones de huesos, todo muy lindo, pero si no vas con un guía o con el audio guía, un hueso, dos huesos, 6 millones y ya está, entonces está bueno que te cuenten qué pasó, quiénes estuvieron, por qué están ahí, la decoración, es otra cosa. Vi que subiste hace un tiempo, te estuve chusmeando, el tema de un reel de que había gente que se metía en las catacumbas ilegales que se fue a la mierda. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Es un tour que está cada vez más populares, pero realmente a mí me parece que es al Pepe, o sea, mirá que muestra la adrenalina, mirá que yo soy periodista y cubrí muchas manifestaciones, todas esas cosas, pero, a ver, es un lugar muy seguro, hay fiestas, no sé si ustedes sabían, hay cines clandestinos abajo, yo metí por vos, hay cines clandestinos, hay piletas, hay piscinas abajo, espera, no estás tan mal, mentira, es que vos, fuera de lo que vos decís, no estás tan mal, pero si se te queda una periodista y andás cantando, como dice mi abuelo, andás a cantar la Gardel después. No, 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 no es joda. Pero bueno, hay mucha gente, de hecho hay guías nuestros que son fanáticos. Si no, hasta vos podrías tranquilamente aprovecharte esto y hacer un tour ahí que ganarías plata, pero estás siendo sincera de decir, che, no lo hagan, diciendo no vayan las catacumbas y a las dos semanas que las catacumbas oficiales son tan divertidas como las otras que te cuentan y todo eso, pero por lo menos es seguro. O sea, ¿no vieron la película Desde el cielo de infierno o algo así? No sé cómo se llama, que son tres pibes que recorren las catacumbas de París, se pierden y no les espolero la película, pero es complicado y lo loco es en cualquier lugar, o sea, vos acá, pónlele, te metés, les eché ahí un subsuelo y seguramente haya alguna puerta que te lleve a las catacumbas porque todo París tiene huesos y catacumbas. Qué locura. Después te había preguntado inicialmente el tema de las expectativas y la realidad de la que uno llega acá, sobre todo en el proyecto que vos tenés y que te creció tanto, pensaste que ibas a llegar a este nivel, porque uno sueña a lo grande, pero supongo que es emocionante llegar a algo así y es loco. Aparte, involucra también a tu pareja que él está como fotógrafo que también hace una foto de la concha de la madre y estoy viendo a usted. Digo, sí, es lo más, de hecho fue el que me dio el empujón porque yo estaba contando recién a los chicos que loca suelta en París surgió en Italia, no en París. Cuando estaba haciendo la ciudadanía no tenía dinero para recorrer Italia mientras esperaba al carabinier y a la policía y todo eso, entonces me quedé en el departamento que me habían dado y ahí empecé a escribir sobre mi vida en París, qué hacer, qué no hacer, qué recorrer, qué no recorrer. Digo, yo trabajaba en un hotel, trabajaba en un bar, en el bar del hotel y me pasaron como a la parte de tours del hotel, pero llega un punto en el cual decís, quizás yo pensé que en algún momento iba a ser guía, qué sé yo, pero, y nada más y no tenía la expectativa esta, o sea, está buenísimo, no tenía en mi cabeza que podía llegar a vivir de lo que amo, ojo, siempre me puse en la mente que para estar lejos de mi familia, sobre todo de mi mamá que somos muy compinches, para estar a, no sé, a kilómetros y kilómetros tengo que vivir muy bien en otro lugar y no lo digo porque la gente dice ah, pará, millonaria, sí, no, no, cero, no estoy hablando de plata, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que tengo que vivir bien acá, ¿por qué? ah, ustedes pasaron los 30 decís acá es donde después naciste solo, no solo, sin nada y te ponés sin nada, está bueno en tener plata, no voy a decir que no, tampoco, pero, pero vivir bien. Ah, aparte calculo, no sé, no conozco bien la interna de tu empresa, pero calculo que si tenés otros guías y demás, capaz que querés ver a tu vieja, no sé, dos semanas, sí, te interrumpís un poco, podés tener en terremplazos, generaste eso, que por ahí, cuando viene mi vieja la hago laburar en longas y viene y me responde los mails, todo, pobre man. Pero está bueno, ese emprendimiento también te da esa posibilidad de también eso vivir bien, ¿qué tipo de laburo haces? ¿qué flexibilidad tienes? Más que lo que tengo la gente tan lejos, la familia. Sí, creo que es nuestra generación, es la generación milenium de cristal, que no quieren trabajar full time, que no quieren trabajar en oficina de 8 a 8, tener nuestros propios tiempos, nuestros propios horarios, también, no piensen que tener tu propia empresa es como, bueno, ya está, me voy a jugar a la play, no. Es responsabilidad de las 24... Y si vivís con tu pareja y trabajás con tu pareja, también, él me ha ido kilométricos, porque nosotros trabajamos juntos, Iván es mi socio, él hace los tours, él maneja toda la parte administrativa y hace las sesiones de fotos en París y tiene su empresa, paralelamente, tiene empresa de fotos en París. Entonces, no sé, son las 10 de la noche, ayer, cuando le queríamos ver una serie que la recomiendo no sé si la arrancaron a ver, es de terror, pero, nada, era como, bueno, vamos a verlo, sí, dale, nos acostamos y, che, mandaste el mail, no, no, mandamos mañana, no, pero no, hay que cortar. Es que es muy difícil, porque si no, viene con uno con su laburo y, pero bueno, es eso, está bueno y es un desafío. Total, sí. Y está bueno también motivar a la gente por ahí que, nada, vos estás logrando un caso que está muy lindo, que sea también eso, bueno, que vos en el medio tuviste que trabajar otras cosas, ir tratando de, y yo también lo hablo hasta hablándome a mí mismo, ¿no? Porque yo estoy acá, vine en París un par de días y digo, bueno, aprovecho estos días y hago una entrevista con vos, que ayuda, que es una entrevista que para mí está re piola, pero en el medio, viste, uno está viajando, estoy con mi novia acá que no conocía París tampoco, yo tampoco, porque vine con dengue, pero es como, che, me haces el aguante, viste, vamos a hacer entrevistas porque es eso, estamos en nuestras vacaciones acá y que nos gusta conocer París y tomarse el tiempo yo con este pequeño canal que no, nadie me tiene garantizado de que esto vaya bien, lo hago por pasión porque me gusta, pero también decirle a la demás gente que también está bueno ir metiéndole fichas a su proyecto, creciéndolo, disfrutándolo, porque no es para el proyecto no, quiero vivir reconta bien, ganar plata, no, me gusta esto, hay un cierto objetivo, pero también saber que lamentablemente en el medio tenés que, es sacrificio. Y también puede ser después, yo, nos pasó la pandemia, en la pandemia tenemos una empresa de turismo y de un día para el otro nosotros recibimos 50 mil por día, 60 mil por día y no recibimos nada y que fue, o sea, es todo el tiempo, a mí me parece que los argentinos tenemos eso, sobre todo los que vivimos afuera, que todos, los que viven en Argentina también, todo el tiempo con la incertidumbre, entonces intentando como bueno, a ver qué puedo hacer, cómo puedo sobrevivir, qué puede pasar, y lo mismo acá, vivimos en la pandemia y fue bueno, a ver qué hacemos, nos vamos a Argentina, tiramos todo abajo y no, y validamos nuestros títulos y empezamos a trabajar como periodistas para la Argentina. Entonces todo el tiempo, yo no sé si voy a vivir de esto toda mi vida, me encantaría así, de una, pero digo, si tengo que volver a limpiar mesas en el hotel donde trabajaba, lo voy a volver a hacer, no se me caen los anillos. Yo sí me pongo algo que me lo puse siempre en la cabeza que para vivir tan lejos de la gente que amo con toda mi vida, tengo que vivir bien. Bien puedo ser tranquilo, de lo que me guste, no tendré que pasarla mal, bueno, hoy escuché una historia de alguien que dijo, mirá, me vine a París y renuncié, ya dije que no vuelvo de las vacaciones. Eso es el concepto de la vida, de tener una buena vida. Está de otro lado, por eso te pasa. No quiero decir, tampoco es que el jefe no lo sabe todavía. Yo no fui, yo no fui. Y eso me parece genial, digo, tuviste los ovarios para irte a Argentina, para luchar la calle, decís, ¿le voy a formar un hotel? En algún momento se va a tener que hacer, obvio, pero vas a poder y se puede lograr. Además que no dijiste el nombre del hotel, nada, porque esto te ventila todo. Vos lo ventilaste, yo dije, conocí a alguien, vos dijiste, si está ahí. Desde ahí, número, yo no dije nada. Está bueno. No, pero la verdad, es tener muchos huevos y aparte, las consecuencias las termina pagando uno, digamos, no depende de cómo, si uno viene con, no sé, con hijos, lo que sea, pero decir, che, me tomo el, quiero vivir mejor, y vas a apostar un poco más, no sé, trato de cambiar de trabajo. También está bueno acá en Europa, yo estoy viendo que podés renunciar a un laburo o conseguir otro, otro rubro que por ahí no es el que vos te estudiaste, que venimos con esa mochila cargada de, uy, yo a mí me pasó, yo renuncié a un ministerio en Argentina y fue, estás loco, hermano, renuncié a un ministerio de... Pero esa es la generación de nuestros viejos, de trabajar toda tu vida, tener un lugarcito, hacerte una casa y jubilarte y empezar a disfrutar la vida. Está buenísimo, pero hoy en día no podés, no sé, en cinco años comprar, bueno, dos años en Argentina compraste una casa, no podés. Entonces, nuestra generación encima conoció otro mundo que es internet, que puede comunicarse, que puede viajar, que puede darse cuenta que no es tan lejos y eso es lo que a nosotros nos nutre. Pero entonces fácilmente podés terminar un trabajo y empezar otro y digo, está bueno también, está bueno. Además eso también es enriquecedor de que otros rubros a mí me pasó acá como muchos también, que empezar a trabajar de otros rubros que desconocías y también se hace crecer y está bueno, te enriquece de todas formas, ya el idioma, ya te cambia el idioma, te cambian las reglas que no son iguales culturalmente en todos lados, la comida, todo, y también está la parte de que uno se supera esas metas y se siente más seguro del día de mañana o de cambiar de trabajo o de cambiar de, no sé, de rubro o lo que sea. Claro, y cuando arrancás como dije recién, venís acá y eso, yo vine y me contrataron para el restaurante del hotel y no sabías limpiar una mesa y me dijeron como, vos sabés? Sí, claro, cinco años de experiencia. Y lo hice perfecto. Tuve dos años y medio trabajando y renuncié porque me quería dedicar exclusivamente a los tours, pero si no, podía seguir. Digo, se puede, se puede. ¿Cómo te llevas con lo francés? ¿Con lo francés o con el francés? ¿Con el idioma o con la gente? No, con la gente, con la gente, con la gente, la cultura. Sí, me llevo bien. Quizás yo soy bastante cerrada, eso lo tengo que admitir. Soy muy cerrada porque normalmente en mi trabajo habla día a día en español, todos mis compañeros de trabajo que son mis turistas hablan español. Exacto, te preguntaba también por eso porque el tipo de laburo que estás haciendo vos te lleva a estar todo el tiempo con gente que habla de tu idioma y por ahí, sí, obviamente hablás cuando estás viviendo acá, pero no sé qué tanto penetrás en la cultura de tener charlas de tener amigos franceses, amigos franceses, por ejemplo. Tengo algunos amigos franceses, sí, 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 pasa que tampoco soy tan suciada de ello, o sea, realmente no. Viste acá, estamos acá, mirá. Sí, bueno, pero así es como hago realmente grandes amigos, de hecho, ahora es el cumple de Ivo que alguien, no va a decir quién, cumple el mismo día, pero ve que yo no lo digo, ve que yo no lo digo, y los amigos que tenemos los conocimos así de casualidad, por ejemplo, la semana pasada que decidí hacer un podcast con un amigo, lo conocí en frente del estadio del PSG, que también es periodista y pegamos onda, no sé, otros amigos, vecinos, otros por Instagram, la cantidad de amigos que me dicen por loca suelta en París, que me dijeron, che, te sigo, qué sé yo, me da vergüenza saludarte, qué, vení, saludame y nos vamos a tomar algo, y hoy en día son recontra amigos, que trabajan con nosotros. también lo destaco de ese lado, te escribí, pueden seguir a la área, fundamos, vénganse, la mejorona, eso está re bueno también. Ay no, cuando te maté la audio yo estaba puteando en la calle, perdón. Sí, yo la entendía porque yo estoy en Roma que también puteo todo el tiempo, entonces sí, porque sí, pasa. Pero bueno, nada, no, 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 estaba rico, se puteando, sí, obvio, pero callátele, los otros son terribles con las bicicletas acá, así que, pero sí, es eso, es como, no tengo tantos amigos franceses, porque no, voy a oficinas de franceses, porque no hablo con tantos franceses, mi marido es argentino, entonces no llego a meterme, no sé tampoco si anteriormente me interesaba, oye, quizás sí, qué sé yo, pero estás todo el día afuera laburando, haciendo tours, hablando con gente que querés llegar y ver una peli. aparte de eso, no sé, yo lo veo así, el tema de amistades con nacionalidades por ahí, se tienen que fluir, me pasa incluso estando en Rama por ahí, creo que me junto más con italianos que argentinos, pero porque se va dando, bueno, pero vos también estás trabajando en un lugar allá, italiano, y es por eso, porque se va dando, no es que ya no, este es argentino, me junto, o este es italiano, es la vida, lo que se va dando en la vida, ¿no? Sí, sí, y diferentes lugares, de hecho, una muy amiga mía acá, es mexicana, holandesa, otra amiga de Estados Unidos, sí, de todos lados, también está bueno cuando, cuando haces familia de amigos, porque están en la misma, estás solo, viviendo en otro lugar del mundo, y como que nos adoptamos mutuamente. Una cosa que me veo viendo, desde la primera entrevista que hice acá, la número uno, fue con una, con una gente en Roma, Sofía, la entrevisté, y me dijo que, o se olvidó de decirlo, lo pensó, y no me lo dijo, no, que hay una comunidad también de ustedes que generan los descontenidos, que están en distintas partes, sea París, Barcelona, que también se genera como esta amistad, que está re buena, y aparte está todo cerca. A mí no me invita a nadie ese grupo. No, no, pero no que no es un grupo de WhatsApp ni nada, pero que se va generando, y yo que estoy hace re poco generando contenido, también me pasa que hubiese una entrevista con alguno o con otro, y después te vas comentando historias, charlar, che, cómo estás, tu familia bien. No, la verdad es que sí, de hecho me fui a Nueva York y tanta buena onda con una escravedera de contenido de Estados Unidos, Ache, y hoy hablamos siempre, en Londres también, con Mechi, acá, mismas creadoras de contenido, de che, vamos a comer algo, porque más allá de que tu pareja trabaje con vos y sea fotógrafo, ir a comer algo con una creadora de contenido es para, para, a ver, saco una foto, a ver, esto, a ver, entonces nos juntamos con creadoras de contenido y decimos, vamos todos a la misma, entonces a disfrutar, pero también a hacer eso. Que también está lindo eso porque por ahí uno puede pensar de afuera que hay competencia de no, no quiero que el otro me haga, no, no vamos a ir a ningún lado porque yo quiero crear este contenido, no, cada uno le cuenta a su modo y está re bueno esto que estás contando de que todos vayan al mismo lugar y hagan algo, eso es re lindo, eso está bueno. Posta que yo estoy bastante... Porque eso también cambia la parte generacional de la vida como era antes. Esa, esa es la palabra. Nunca tuve problema con nadie, de hecho, con, hoy, que puedo decir amigas, al principio era como, che, mirá, te está copiando, qué sé yo, y decís, cómo sé, a ver, vinís en París y vas a hablar de la torre, obvio, vinís en París y vas a hablar de Notre Dame, obvio, la gente lo puede hacer. Cada una tiene su impronta, cada una habla como le gusta, como le va. Pero vos sos la mejor. No, pero cada una tiene lo tuyo. Yo creo que no podés falsear. A mí me parece, digo, después de tanto tiempo... Esa lógica rara me pasó y yo estoy trabajando en un ministerio en Roma y entré un par de chicas nuevas, estábamos hablando y me dicen, no, no me dejan hacer nada, me dejan mirar la pared porque hay una señora muy grande que me dice, no, no te quiero enseñar cómo se usa un software que no ha podado en la deuda de nada. No volví a usarlo. No, no, porque si vos lo sabés hacer ¿cómo me vas a sacar la uro? En algún lugar como en el Estado que no te la van a sacar, o sea, todo bien. Mirá, el único que lo hago que... Dejáte de joder, de hacer crecer una persona, te estás por jubilar, ¿viste? Y esa idea no es esa persona que está allá. Es una nación antigua. Exacto. El único lío que tuve acá, que me enteré de afuera, o sea, nunca la vi, no conozco a esa persona, es una guía de otro lugar del mundo, habla hispana, que debe tener 55 años, 60 años, no sé cuánto debe tener, que habla mal de mí, boquea a todos lados, diciendo... Ah, ahora se me entrevista con ellos, te dije que queríamos hacer... Vení que venga acá, me querían llamar conmigo, te digo. Pero de verdad, y encima le sale mal, porque yo me llevo muy bien con la gente de acá, no tengo ningún problema ni nada, entonces va a decir, ay, no, porque Antonella, que es caché, y la otra dice, no, es amiga mía, ah, no, no, está bien, y no me conoce, y anda hablando, y una amiga me dijo, che, mirá que está hablando mal, y digo, a ver, hay una generación romperla, tenés que hacer mierda a los de al lado, y no, y nosotros somos la generación de esto, che, voy a París, te grabas, dale, vení, che, voy a Italia, es eso. Aparte, vos venís también del paro de los medios de comunicación, la democratización de esto, que hay YouTube, hay Spotify, no es que hay un solo canal de televisión y si vos no podés entrar ahí, que se pelean, que se, no sé, que es una... Y hay tours para todo, es una de las ciudades más visitadas del mundo, me parece que hablar con alguien porque tiene más turistas que yo, ni loco, al contrario, de hecho muchas veces con la competencia que tenemos es un, me voy de viaje, me cubrís en un tour, dale, muchas veces, entonces, nada, mejor tener amigos que enemigos y después que te... No, no, Bueno, después no te quedo sacar mucho tiempo, siempre que digo esto le saco un montón de tiempo a la gente, pero bueno. Son tres horas más. Ya empezaron a apagar las luces y todo. Sí, sí. No, por un lado, siempre el argentino, el latinoamericano, el que viene acá a Francia, tiene a Francia, en Europa en realidad, también me preguntan a mí cuando quieren venir a Italia, ¿cómo los italianos tratan a los argentinos? De hecho, las veces que subo algo acá a veces hay polémica, no, ahí me trataron mal, ahí me trataron bien, yo en Italia digo que me trataron todo re bien, a ver, la gente es gente, entonces, si hay gente de mierda que está en todo lado, no sé cómo será en Francia, si se repite la lógica esa o... No, o sea, tenemos gente muy buena onda, bueno, hoy en día, después del mundial medio que está un poco tensa la cosa. No sabías entrar con el pasaporte italiano o el argentino. Claro, bueno, es un poco tenso, un poco tenso todo, pero nada, seamos allá del fútbol, hicieron comentarios en Argentina un poco racistas, eso picó un poco acá, fue bastante molesto, pero creo que también los argentinos que vivimos allá no se dan cuenta de lo que puede ser un insulto racista acá, es muy fuerte, es muy muy fuerte, entonces se comprende de ese lado. pero nosotros nos han tratado de maravillas, yo una sola vez tuve problemas con uno y los subí en las redes sociales que me hizo llorar, un vendedor, me trató muy mal, me había comprado un monopatín con Iván, con mi pareja, y se me echó la rueda a los dos días, la fuimos a reclamar, me empezó a gritar, tipo, encima, no respetaba mucho a las mujeres y le hablaba a mi marido, controlala, controlala, está loca, y yo ahí como, y ahí creé mi nombre, la presa, no, en ese momento me lo quería comer entre dos panes, pero fue un momento que me sentí muy mal y ahí me puse a llorar todo y, y ese fue como el momento más mal que me sentí acá, el peor, pero el 90% de las veces, súper buena onda, fíjate acá, o sea, entramos a un lugar y como, che, ¿podemos grabar? Sí, dale, no pasa nada, exacto, estás perdido y te ayudan, y como vos decís, gente, gente, o sea, vas a tener gente media chota que no te responda, pero o sea, gente muy buena que diga, che, argentino, pero pará, ese fin del mundo, ¿y qué onda? ¿y ahora un brasilero? Y vos decís, no, querido, no, bueno, el oro es farión, y nada, les interesa, y les copa, y es exótico, y bueno. Y también, la energía que uno tenga, ¿no? Si uno viene acá, no sé, a tratarlo mal, obviamente, a tratarlo mal, qué sé yo, si vas por la calle de Francia cantando la canción esa que se hizo popular, digamos, y bueno, y no te esperes que te traten bien. No, pero también es algo, digamos, para el turista y todo esto de que, a veces puede salir mal, pero el ir a un lugar y de hacer un bonjour y después no hablo francés, ya la gente cambia el chip, es un estilo, son súper políticamente correctos, eso es algo que me molesta también un poco que nunca te van a bardear, el Tano te bardea, ¿qué pasa? El argentino, dale, cruza la calle, y acá es como, me parece que está cruzando mal la calle, no corresponde que cruce mal la calle y te tiran tanto, eso que decís, retame, retame, son muy políticamente correctos, esto es burocracia, entonces, cuando ya se hace Italia y decís, ah, qué lindo, no me caes, te va a dar, un parnet, no hay nunca, cómo extrañado es, no, pero si se entiende que es raro con eso, te insultan muy correcto y eso es como, dale, sueltame, así, así, bueno. A mí me matan en la URO con los que estoy yo con los Tano, cuando entre ellos se pelean por alguna, no es que se pelean, es, che, no, fíjate que te equivocaste en esto o lo otro, hay un intercambio de algo y en el modo como se le dice, parece que se están reputeando, está todo bien todavía, pero es re gracioso eso y también está bueno saberlo, es cultural, también este es nuevo, el gobierno nuevo, qué cazzo, qué cazzo, pizza, no sé nada más, qué cazzo, clase de italiano, ya tenemos de otra vez, clase de francés, clase de italiano, después por el tema de las comidas francesas, nosotros estamos acá y nos preguntamos qué comer con ella, y bueno, tenés los clásicos clichés por ahí de postres tipo macarrón o el pan de chocolate, ¿cómo se dice? Pan de chocolate, sí, después, ¿qué tenemos para comer tipo almuerzo y cena? Que diga, vi algo que no dije esto, no sé si me tienta mucho, que eran los caracoles, se comen, acá es caracoles, están riquísimos, ¿qué onda? Mirá, hay lugares que están muy buenos acá, que son baratos, que se llama bouillon, que es el bouillon, por ejemplo, acá a la vuelta tienen uno, que es el bouillon jartier, el bouillon julien, el bouillon république, que bouillon es un concepto, que se lo creó un chef, para que los obreros, después de trabajar, en el siglo XIX, después de trabajar, puedan ir a un lugar, a cenar, algo clásico, tipo bodegón, digamos, algo así, y que sea barato, y que la gente pueda consumir sin problemas. Entonces tenés dos, entradas, plato y postre, cada uno 15 euros pagan, es súper barato, es muy clásico, es muy rico, y te dan los platos clásicos de París, de Francia también, pero digo, te hablo acá, principalmente, y de entrada, son los escagots, los caracoles, o sea, tenés varios, tenés huevo con mayonesa, tenés sopa de cebolla, y escagots, y están riquísimos, ¿te gusta el pesto? Sí. El ajo, después no chapás, o los dos comen ajo y chapan, porque, bueno, es riquísimo, es muy rico, y te sacás así con un tenorcito, y está bueno. No está para nada, no tiene gusto caracoles, tiene gusto a ajo. Después, hablando con italianos, me dijeron que en Italia también se come. Sí, en Mar del Plata también se come, chicos, tampoco que te... Bueno, acá me van a putear todos los comentarios, y decís, boludo, ¿qué te haciste ayer? En Italia, se toma vino. No, pero posta, bueno, no sé, cuentezca el comentario y pongan, che, boludo, obvio, ¿qué estás preguntando? O pongan otro, no, ¿en serio, caracoles? Pero entendí, como un clásico de Francia tenés el plato principal, el pato, el pato a la naranja, está muy rico, qué sé yo, otro, bueno, el bezo guiñón, acá la carne es fea, o sea, acá no hay carne rica, no hay buenos cortes, no hay buenas vacas, de hecho, con mi marido comimos pollo casi siempre, y ahora conseguimos una chica que hace milaneses argentinas con carne argentina y ahí la pedimos, pero si no, lo que hacen ellos, bastante vivos, es, te ponen estofado de carne, lo hacen mucho también en Bélgica, lugares que hace frío, y te dejan horas y horas y horas la carne que se desintegre sola con vino, con cebolla, con todas esas cosas y es riquísimo, y eso se llama el bezo guiñón, acá, y es muy, muy rico y es algo clásico, pues bueno, la carne cruda, la hamburguesa de carne cruda, el tac tac, de bezo, que se pone en un huevo crudo arriba y en unas especias, es muy rico también, yo no probé porque no me animo, pero dicen que es muy rico. Tenemos, te acordás el nombre de la chica que vende empanadas milanesas para, el último, me pasás, lo agrego acá en el, en el coso. Sí, no lo sé, pero sí. Sí, no, porque por ahí está bueno, por ahí si no está acá y uy, a mí me pasa en Roma que quiero comer comida argentina a veces y está bueno recordarse dónde. Bueno, acá hay un restaurante a tres cuadras argentino que se llama asado, que te hacen sándwiches de milanga o sándwiches de carne, chorizo, helado, dulce de leche que está espectacular. Pero primero tenés que vender un órgano para pagar, seguramente. Mira, no es tan caro, un sándwich de milanesa que es para dos personas, tranquilamente, no me acuerdo cuándo procuro, está a 14 euros, no está tan, no son coches de milanesa también, de carne también, un chorizo quizás es un poco más caro, 9 euros, pero no. No, está bien. Hay lugares de Argentina que sí, y lugares muy ricos, pero después, estilo bodegón, no es tan caro. El giro de milanesas, 30 euros y son 10 milanesas con carne argentina. Y bueno, te habéis dicho que no te voy a sacar más tiempo, así que tengo tres preguntas más. Cosas así que tengo sueltas para nombrar, así como pintorescas, por así decirlo. Una, estuvimos en la galería La Fayette. La Fayette. La Fayette. No hablo bien español, me acabo de francés. Bueno. Ah, te viste que marcamos la R nosotras. Ese es el tema. La Fayette. La Fayette. No, no, que digo que de Argentina. Ah, sí, sí, de verdad, sí. La Fayette. La Fayette. La Fayette, qué loco. Sí. Ah, está, amigo, la galería de Fayette. Con ellos estábamos viendo para hacer algunas cosas que nos tentó una cosa que por ahí parecen a volver. No sé si te lo he visto en tu contenido. A ver si te tiro un tip bueno para hacer. A ver. Hay un lugar que se llama Jelly. Hey, Jelly, no sé cómo se llama, que venden peluches. Ay, sí, lo vi en TikTok. ¿Hiciste ya el drill de ese o no? No. Me da miedo, o sea, me da como cringe. No sé qué. ¿Cómo es? Fuimos a verlo. Y es verdad que te hacen como, para explicar lo que es. Sí, vamos a explicarlo. Ahí está, tengo que venir yo a París acá. No, es de acá. Es de Estados Unidos y lo lanzaron acá. Y está muy recién nuevo, recién, recién nuevo. Nada, vos vas a comprarte, ahora voy a poner el video también para ilustrarlo, porque lo tengo yo. Síganme en las redes que yo te veo contar cosas de París. Muy bien, todo, todo es París. Va a ser guía acá, París. Tienen peluches que son de, es una pastichería, o sea, ¿cómo se dice? Una pastelería donde vos tenés todas las comidas para comprar, pero no son comidas, son peluches en vez de comida. Entonces vos tenés el macarrón, el hecho en peluche, no sé, lo que sea en peluche, lo compras, es todo, o sea, el lugar parece, de hecho, un negocio en una pastelería, te sirven, te ponen todo como si fuese un gozo, te lo agarran con una pinza del peluche, que así, y la parte que te haces acá, esto, lo estaba viendo con ella, pero digo, ¿lo ganan realmente esto? Y es que lo hacen, que te dicen, ¿le quieren poner, viste, vos haces la manga? Vos haces la manga, hacen así, y la señora que atiende, hace, como que le está echando aire, el marketing después, todo lo que podemos hablar de que uno compra aire, ¿no? Dice que lo pagás por aire. Pagás por aire, ¿no? Entonces así, y te lo dan, ¿viste? Bueno, uno dice, a ver, estás haciendo un reel, es simpático, está bueno, eso, y uno le pide eso, yo estaba allá, fuimos, y vimos esa escena en la que dice, ¿crees que le ponga, viste? Y es como loco, porque si uno va a hacer un reel, ¿no? ¿Se entendió igual, no? Como es la explicación de lo que es el lugar. Esa es un fail, comida falsa en forma de peluchito, si querés una dona, toma, te lo doy, querés crema, pfff, sí, exacto. Entonces lo gracioso es que si uno va, y si vas a hacer un reel contenido, qué sé yo, y te dice, ¿querés que le ponga aire? Y le decís, sí, porque estás filmando, estás yendo, la idea es que, mirá que simpático, subo el video, qué sé yo. Ahora, si vos no vas con la cámara, ¿no? Y te dice, ponele aire, hacerme el ruidito. ¿Vos fuiste a Nueva York? Sí, sí, pero muy al pasar. Bueno, Nueva York, que así como me río, digo cringe esto, cada vez que voy, yo voy a la juguetería que se llama Make a Beer, o sea, hacete un osito, ¿la conoces esa? No. Que, no voy a confirmarlo, pero tampoco voy a negarlo, que creo que son los mismos directores, porque abrieron este año, eso acá en Galeria es la fallez, que vos vas y te haces tu osito, tu osito personalizado, entonces tenés la tela del osito, y vos agarrás la tela, está ahí el oso todo hecho sin nada, entonces te agarrás la ropita que le querés poner a tu osito, te agarrás todo, y en el medio de la tienda hay como una máquina gigante de lo que tiene adentro, ¿qué es lo que tiene adentro? no sé, porque es la del señor. Eso, iba a ser como espuma, pero creo que lo tuyo es más válido, ¿entiendes? Guata adentro. Entonces ahí viene la chica y dice, bueno, a ver, ¿cómo vas a llamar a esto? Y Dami, Dami, tendés que poner el corazoncito, y te dan un corazoncito falso para que tenga vida el oso. Entonces te lo das una voz y dicen, bueno, ponételo en el coso, ponelo en el corazón, recitando las palabras, amalo, dale un beso, y dice, es para nenes, o sea, yo dos veces compré muy hijos ahí, pero, y después lo pones y lo insertás en el tubo y vos mismo vas apretando la máquina para que la guata haga que el oso crezca. Después le podés poner sonidos, perfumitos, está bueno, es un estilo, no sé, es como hacerte un pobrecito y te viene con certificado de nacimiento el oso. Ah, mirá vos. Sí, por lo que sale de cada reunión, o sea, Dami 5 certificados, pero, creo que es esa onda y me parece que son de los mismos dueños. Ah, es como, ¿se acuerdan del abasto nosotros que teníamos el mundo, ¿cómo se llamaba? Museo de los Niños. Museo de los Niños, que vos trabajabas en el Macdo y eras re feliz en el super y todas esas cosas, creo que es algo así, está bueno. Pero a mí me llamó esa pequeña volvulera del porque lo escuché, aparte de la pobre la empleada porque estaba decima, la media vez en el día. Porque si es para el video le pongo onda, pero ¿qué crees que haga el ruido si no me estás filmando? Hacéle el ruido, la concha, la hermana. Te pagué por eso, no le pusiste tanto. Ya sería mucho. No, tengo que ir a verlo, no sé, no sé mucho que no voy. Y está bueno, es interesante, pero bueno, obviamente uno viene a París, es verdad. Hay otras cosas, obvio, pero es una galería, yo que quería Wi-Fi, quería baño, quería un par de cosas. No, en la misma galería, o sea, la cúpula que tienen arriba. Sí, no, la vista que tiene arriba, eso lo vi gracias a vos, fuimos, estaba zarpado, la vista que tiene arriba es una cosa de locura. es una de las vistas más lindas de manera gratuita de París, es hermosa. La cúpula, nosotros hicimos una visita guiada antes de que, o sea, tenemos un convenio con la Fayette, entonces fuimos a conocer la Fayette antes de que abran a las 9 de la mañana y nos contaron toda la historia del lugar. No sé si ustedes saben, pero sí la misma familia de mercería, o sea, eran todos de costura y es creo que la quinta o sexta generación de la misma familia que la iban a tirar abajo. De hecho, estaban pensando, como si no tenía tantas ganancias, de tirarla abajo y recuperar un poco de dinero por el material con el cual se hizo estas tres galerías. Después, bueno, que ayudó muchísimo a mujeres porque las mujeres empezaron a trabajar en este tipo de lugares, en estas mercerías, en estas galerías. La cúpula que tienen solamente en el 70% de los vidrios son originales porque, claro, en la Segunda Guerra Mundial cuatro años tomaron los nazis París y explotaban todo. Entonces, ¿qué hicieron? Las sacaron, las separaron y las empezaron a resguardar. Terminó la guerra y dijeron, bueno, dale, papu, tráelos de nuevo y solamente se recuperó un 70% y los demás desaparecieron que muchos piensan que se los robaron y otros piensan que finalmente las bombas tocaron algunos de los vidrios. Pero es impresionante, la Fabieta es hermosa. Bueno, no podemos dejar de mencionar algo que por ahí es más clásico pero capaz que uno no sabe el tema de la Torre Eiffel también, que es histórico en el sentido de que por ahí fue puesto ahí y casi lo sacan, lo saben sacar a la mierda. De 20 años, sí, bueno, lo hizo Gustavo Alexander Eiffel que fue el que hizo también toda la parte interna de la Estatua de la Libertad. Eiffel se dedicaba más a ferrocarrar, a carriles, a vías de trenes, hay muchas cosas en Chile hechas por Eiffel, en Perú también. El tipo dijo, viene la exposición universal de 1889, quiero presentar algo y presenta a una dama de hierro de 300 metros de alto. Se le pusieron de pie todos estos arquitectos de esa época. Charles Garnier, el que hizo la ópera, habló con el Estado y dijo, che, pará, pará, o sea, yo puedo hacer esto que es hermoso y quieren poner eso ahí, es horrible. el espárrago de metal le decían, o sea, de lo feo que era y una de las, juntaron firmas, imagínense que te junten firmas para echarte a Italia, bueno, juntaron firmas para echar a Eiffel y para que no pongan la torre y el concepto que era era que era inútil, era inservible. ¿Por qué van a hacer eso si es inservible? ¿Y qué hizo Eiffel? Le puso una antena, le puso una antena arriba para que sea servible y por eso, la hizo, y bueno, pero como era para una exposición universal, teóricamente iba a durar 20 años y nada más y sigue estando hoy emblema de la ciudad, importantísimo, todo el mundo quiere subir. Pero creo que esas cosas icónicas que en realidad en algún periodo no fueron valoradas de esa manera. Cero. Yo vengo de Roma que el Coliseo también pasamos tantísimos años de que la querían, o sea, de hecho, las partes que le faltan al Coliseo es porque la usaban para hacer otros monumentos, no servía, gente que dormía ahí en la época, o sea, pasaban por tanta etapa. ¿Tendía agua en el Coliseo? Sí, eso no sé si se escuchaba. Después haré una entrevista con una guía profesional que después me va a matar y que me explique bien si es verdad que hacían batallas y eso, esa es una buena pregunta para hacer y después os quédense, suscríbanse al canal y van a ver esa entrevista. Bueno, salió bien ahí. Lo voy a ver, lo voy a ver. Porque tengo, tengo que ser un puerto con mi abuelo a hacer entrevista con una guía, además, que es guía del Coliseo y guía del Vaticano. Así que nos vamos a juntar. Pregúntale eso, si había batallas navales ahí adentro. Me pregunta una loca. Loca, su temprano me está preguntando esto, ahí me mandás un audio, sí, estoy acá y sí. Acá tengo una respuesta, escuchá, y vos puteando, no, esperá que tengo un kilómetro acá. Tengo una bici acá. No, pero es loco que hoy en día se valoren cosas que quizás antes era eso, era, las sacaban para tirar. Bueno, en Argentina pasa lo mismo, en Buenos Aires las casonas que tiraron abajo para poner edificios horribles, nuevos, que decís como, por favor, no los toquen más. Es impresionante. Es un concepto de tener en cuenta uno del otro lado, ya te van a valorar. Si no te valoran ahora, te van a valorar dentro de mil años, pero lo van a hacer. Bueno, eso Francia realmente gana muchos puntos por ese lado, porque cuida mucho el patrimonio. Fijate, no hay ningún aire acondicionado afuera, porque está terminantemente prohibido molestar a la fachada. Entonces, está prohibido poner los aires acondicionados, no existen, son centrales, si es que hay. Yo, de hecho, mi aire acondicionado en mi casa es el de piso. No hay, no hay porque está prohibido. Claro, en este verano escuché a algunos youtubers que pasaban y decían que estaban calentando el calor y decían no hay aire acondicionado. Y fue un verano bastante tranquilo. No, no, fue bastante, lluvia todos los días. Caluroso, ahora ha sido, no sé, 15 días, no como Roma. Ah, no, Roma fue una locura. Por eso, no. ¿En Roma te ponen los aires? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Nosotros no tenemos, pero sí. Sí, sí, hay, en las fachadas. Sí, no hay. Bueno, acá está prohibidísimo. Hay, pero sí, no sé qué tan aceptado está que esté. No, acá cuidan mucho el patrimonio y eso me encanta. Esas son cosas que digo, che, admiro, está bueno. Lloraron mucho el incendio de Notre Dame y a la media hora ya habían puesto todo el dinero. ¿Estás acá en esa época? Yo estaba, había terminado un tour. Bueno, esto era Notre Dame. A la mañana, en mis tours del casco histórico, porque hacemos tours todos los días en locasueltaenparis.com, en el tour del centro de París nosotros entrábamos a la catedral, que ahora el 8 de diciembre va a volver a abrir teóricamente y vamos a volver a entrar a la catedral. Entré a la mañana de ese tour y después tuve un tour por Montmartre a la tarde. Montmartre es la colina, es lo más alto de París y en un momento estamos subiendo, subiendo, subiendo y yo tengo un grupo de WhatsApp con los guías y dicen, che, no, mirá, se prende fuego, ¿qué pasó? Yo pensé que me estaban cargando. Yo pensé que eran justo los capítulos finales de Game of Thrones y éramos todos re fanáticos y dije, a mí me están jodiendo con esto. Y cuando llegamos a lo más alto vimos desde Montmartre cómo estaba todo prendido fuego. Lo que lloraron los franceses. Eso fue muy fuerte para ver. Lo que lloraron. No por católicos, por garras, por laicos. No, no, el patrimonio. ¿Un patrimonio? ¿Un patrimonio? Y seguramente todos lo hicieron acá y tienen algo con eso, un vínculo que te recuerda capaz a un evento familiar con unos amigos. No sé, cualquier cosa, ¿no? Y porque valieron mucho patrimonio. Mucho así. Bueno, y para la última que te hago, vi un video que subiste de que había un chabón acá en París que estaba como martillando las cosas sacando la mierda por los candados. No, no. Le excitaba romper las cosas. Es el Grinch del... Sí, sí, sí. Es el Grinch. Lo dejaron y dijo ya fue eso, a la concha, tomá. Bueno, el tema es que anteriormente, hasta el 2016 más o menos, estaba el puente de los candados. Oficialmente es el puente de las artes, es el que cruza el Louvre con la academia francesa. El tema es que hubo tantos pero tantos candados que uno de los paneles se cayó, no lastimó a nadie, no pasó nada, pero a partir de ese momento el Estado dijo no, macho, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a poner vidrio. Entonces sacaron todos los paneles que tenían alambrecito y pusieron vidrio y no se pudo poner candados ahí. Pero la gente está tan enamorada hoy en día que sigue intentando meter el condado y pone los faroles, pone todo y está este hombre inglés que vive acá en París hace un montón de años y va y los rompe. Empieza a martillarlos y dice que es una mafia lo de la venta de los candados ahí legales que rompen patrimonio que es verdad y bueno, en el video que yo hice justo aparecía una argentina fanática de Cortázar el puente de las artes es uno de rayuelas súper importante con la maga y todo y puso un candado y lo entrevistaron en la tele y llega así yo puso el candado porque amo el París amo esto y atrás aparece el green y lo ve y lo ve y dice no, no te acaban de tirar el candado bueno, bueno está bien no pasa nada y va el otro y se lo muestra era ahí así como Game of Thrones la cabeza era esto pero en un momento como no sé si se rescata lo vi el video como que le dice no, como onda toma, quédatelo pero sí, igual y como decís vos de la cabeza toma, quédatelo de la ganchita hermana se me arrancó y se lo mostró y el hombre terminó diciendo como esta me salió bien pero hay muchos que me putean porque se lo rompo en la cara y amor hay por todos lados hasta tanto amor un candadito qué sé yo ¿fueron a Montmart ustedes a pasear? hoy somos allá bueno, viste que Enfrente del Sagrado Corazón está repleto de candados eso es lo que dicen en el antiguo Puente de las Artes todo el mundo está poniendo ahí pero no hay espacio es una locura bueno, y eso que cada seis meses sacan los candados para que no pasen lo que pasó en Puente de las Artes los sacan funden con ese material viene el loco lo mataron al loco este para sacarlo en todo no, pero está bueno porque vamos al lado positivo es que funden todo eso y hacen nuevas estructuras o reparan pero no no, es que ya es una locura o sea, el nivel que hay de turistas acá cuando vas por la calle bueno, vos lo sabés más que nadie es impresionante y cada uno con su candado cada uno que quiera hacer la foto esto, lo otro es, sí no queda otra que, o sea no hay chances dale, nada poner candados a tu casa regalame chocolate regalame chocolate regalame chocolate regalame una llanera algo así un candado no, pero fuera de broma eso es lo que yo te dije valora mucho el patrimonio y cuando tocan algo de ellos es como no, pará pará hasta acá es parte de lo mismo democracia sí che, bueno me gustó mucho la charla espero que hayas pasado bien súper bien, gracias bueno, volveremos mañana tenemos la tú no hay terror que hay que venir sí, a las seis de la tarde bueno, en tu página ya te conocen obviamente pero están todos los tours que hacen la foto la foto que hace Iván Iván son geniales pedidos de matrimonio hace ahí un surprise sí tenemos tours tours por versalles tours en el Louvre tours privados tours en auto de todo bueno, toda la info está en locasueltaenparis.com sí, incluso también bueno, si hay que seguir en Instagram para ir viendo el día a día ¿hacés vivos también los domingos? ¿hacés vivos? bueno, en la pandemia empezamos a hacer vivos todos los domingos pero ahora como volvió el trabajo hacemos cuando podemos normalmente son los domingos cuando podemos pero hay que recatar la cantidad de gente que te sigue un domingo porque seguir en Instagram un vivo Instagram que es una red social donde la gente los pasa así nomás y no está que esté tan pendiente yo te juro a veces entro a vivos y gente que tiene muchos seguidores y demás es muy difícil en Instagram tener una retención de gente que esté ahí un montón un montón de gente y que esté la verdad que me asomó mucho durante hora y media por ahí que esté en la misma cantidad los amo y posta que nosotros empezamos a hacer los vivos en la pandemia para mostrar la ciudad porque no se podía visitar no podía recorrer en ese momento y nos ayudaban mucho del otro lado era hablar con la gente era che qué onda qué pasa o sea cuéntenme entonces a nosotros ellos toda la comunidad de Locasuelta por eso los queremos tanto nos ayudaban muchísimo en la pandemia me quedan nosotros dos solos acá todos cerrados no podíamos trabajar porque lo único que decíamos era recorrer París no podíamos hacerlo así que nos ha ayudado mucho y nos amamos me sorprendió como pequeño creador de contenido decir che wow es un re desafío que en Instagram puedas lograr esa cantidad porque por ahí YouTube se presta para otra cosa pero la verdad y te mereces eso obviamente bueno cortamos acá agradecerle al chico de acá no sé si se puede para comer es un lugar muy rico muy lindo muy rico no comiste nada te tomaste un café está lindo el lugar me tomé un café café está muy bueno así vamos a comer el buen serio ahora vamos a bullion el bullion ya te haga la vuelta bueno te agradezco un montón de vuelta muchas gracias gracias porque que vengas para este programa que es un canal que recién arranca y todo también habla de la calidad de persona un placer un placer y si necesitan ayuda para lo que sea para viajar o lo que sea pueden escribir que me encanta motivar a la gente a que le abren sus sueños y cumplan sus objetivos bueno muchas gracias si les gustó me gusta suscríbanse y obviamente siguen a ella y si un jour je me casse en champagne tu seras jalouse